¡Ja, ja, 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 ja! Muy buenas a todos, bienvenidos a Presarte Dibujo. Hoy les traemos la segunda parte del tutorial de cómo dibujar el Joker. Hoy me voy a centrar más en el color y en las luces y en las sombras. Para terminar el dibujo voy a usar marcadores de colores y lápices de colores. Si no viste la primera parte del video, podes hacer clic aquí, Que vas a tener lo que es la estructura Y el dibujo así con lápiz Para poder empezar a pintarlo hoy Y no olviden de suscribirse y activar la campanita Así están al tanto de cuando subimos un nuevo video Bueno, voy a empezar a ver acá A remarcarle y darle más forma al ojo Así lo vamos haciendo más parecido Voy a marcar con negro así A usted le conviene hacer lo mismo Traten de remarcar con negro todo esto que yo hago Así después lo pintamos Voy a agregar acá la pared si del ojo Un poquitito, se la insinúo Le hago una línea como entrecortada Cosa de no unirla Si no va a parecer que tiene todo el ojo delineado Como con maquillaje Y queda medio feo Entonces lo hago así Y queda medio sutil Y también acá voy a marcar un poco las arrugas También con unas líneas entrecortadas Voy a marcar acá el párpado Esta parte de ahí Voy a marcar ahí abajo solamente La nariz El edificio nasal Esto lo voy a dejar así Así ahora ya lo empiezo a pintar El otro ojo Antes de que se me pierda Así cuando lo pinte Antes de que se me borre Vamos a marcar acá así la boca Bueno y ahora voy a empezar a pintarlo Como voy a usar unos fibrones Lo que me conviene es poner una hoja Abajo Así no me traspasa Lo que yo voy a hacer con los fibrones Bueno voy a usar un fibron rojo Ustedes lo pueden hacer con acuarela Así con lo que quieran Y voy a empezar a pintar Todo lo que es rojo Que me vayan pintándose Miren acá la nariz Sin llegar ahí hasta el borde Tiene que seguir esto La forma de la nariz La pelota Así la forma curva que habíamos hecho Tiene que seguir esto Acá va a bajar Y acá viene Ahí a la fosa nasal Bueno ahora la boca Vamos a dibujarla primero acá Tiene que subir un poquito más arriba De los labios esto rojo Va a venir por acá Acá también hay que tratar De seguir la forma que tiene la cara Lo vamos a hacer Toda una línea recta Porque va a quedar mal Va a parecer como que está plano Se pierde el volumen Que tiene el dibujo Entonces hay que tratar de seguirle La forma que tiene acá Toda la cara Si no va a quedar mal Ven esta marca que está acá No es que yo le dé a ser más corta No es que va a ser más corta Que la de allá Lo que pasa es que se ve más corto Desde el tema de la perspectiva Desde el punto de vista Donde lo vemos Y la forma de la cara Bueno acá también Bien seguimos Tiene que llegar hasta acá Esto vamos a pintarlo todo Bueno y ahora lo que vamos a hacer Es marcarle Más o menos Lo voy a hacer primero con lápiz Por la duda que me quede mal Esto que está acá Va a ser lo que es en color turquesa Esto de ahí Esto de acá Acá Y acá hay que marcarle las cejas Pero pintadas Las cejas que se pintan de payaso Que no están iguales Una está acá Y la otra está más acá arriba Sí Como que no están pintadas En el mismo lado Los pinto con El figurón rojo Voy a usar un color flúor Y voy a pintar esa turquesa Que tiene acá Puede ser también Un figurón celeste Yo lo más parecido que tengo Es este que está acá Así que Por ese motivo Uso esto Bueno y ahora voy a agarrar Un color piel Tengo dos Este y este que es más rosa Voy a usar este Que es un clarito Un color durazno Y voy a pintar acá Y que es bastante claro Hay que darle varias manos Lo que se le puede hacer Por ahí en las orejas Es pasarle un poco Este firón Que es más rosa Acá también En el cuello lo mismo Ven le paso este color Y después le voy a pasar Este arriba Bueno voy a borrar acá Un poquito más Así no se me ve Tanto el lápiz Bueno y ahora Con un color gris Voy a empezar a hacerle La sombra hacia la cara Bueno voy a empezar A marcar acá La ruga que tiene Acá al costado Si el firón Está así un poco gastado Mejor Así no queda Tan fuerte la sombra Igual esto Ahora después Voy a poner Un poco más de tinta Así para que quede parejo Pero para empezar Me conviene que esté Un poquitito así gastado Así se integra mejor Le voy a hacer la sombra Acá debajo de la nariz Ven vamos a dibujarla Mejor así Se ve más fácil La sombra acá Debajo de la nariz Y acá la otra ruga Bueno acá en el ojo Vamos a pasarle A casi todo Ven ahí Voy a pintar un poco acá Y ahora voy a agarrar Uno un poquito más oscuro Y ahora con un firón Todavía mucho más claro Un gris bien clarito Voy a pasar a casi toda la cara Le voy a dejar algunas partes Solamente para que me queden Los brillos Voy a pasar encima Del gris que yo hice Así se me va integrando Bueno ahí terminé de pintarle la cara Solamente le dejé acá un poco de brillo Y lo pinté todo con un marcador Gris claro En algunas partes parece medio desprolijo Pero no importa Porque lo que voy a hacer ahora Es dibujarle con lápiz y colores Le voy a remarcar más las sombras Así que por eso Le di solamente una mano Para que cuando le pase el lápiz No quede tanto la textura sobre la hoja Bueno y ahora lo que voy a hacer Es darle una mano al pelo Con color verde Y también voy a pintar la camisa Con color verde Y el saco con un color rojo Bueno estos son los colores base Lo que voy a hacer a continuación Es agarrar lápices de colores Y reforzar un poco más Las luces y las sombras Con un color negro Y un gris Voy a empezar a sombrear La parte del ojo Así de paso remarco Las cejas y las arrugas Que tiene Empezamos suave Siempre desde la parte más oscura Y que se vaya perdiendo La más clara Y después con color gris Tratamos de apretar un poquito más fuerte Para que se vaya enterando la sombra Y que no quede tanto la textura Igual también con los fibrones Nos podemos ayudar Y pasar arriba del lápiz de color Y lo que va a hacer Es también eliminar esa textura Después del otro lado también Hacemos lo mismo en el otro ojo Ven Entre la ceja y el ojo Tiene que ser más oscuro Y siempre desde la sombra Hacia la luz vamos sombreando Después las arrugas y el pómulo Para levantar un poquito más la cara Debajo de la nariz también Pasamos negro O un gris un poquito oscuro Que nos va a dar ese tono bordeaux En la boca lo mismo Pintamos las convisuras Hacia el costado Y con una fibra negra Voy a empezar a hacerle las sombras Agarro la fibra Para que ya Que quede demasiado contraste También voy a sombrear El costado del pómulo Para que no quede tan plana la cara Y me dé un poco más Esa sensación de volumen Seguimos con las arrugas Acá abajo En la pera también El labio superior Hay que sombrearlo todo Y debajo del labio inferior también No conviene nunca cerrar todo el labio Porque si no va a parecer Como que tiene el labio maquillado Como que tiene el labio pintado Con un color crema Podemos levantar también un poco las luces Y con blanco igual En todo lo que son las partes rojas Y después con bordó Voy a tratar de integrar Eso que yo sombré con negro Así no se nota tanto Y me queda un color más parecido al bordó Ven todo para acá el costado también Con gris Bueno yo ya dije Lo que se hace es Pasar en los bordes Para que no se note tanto La diferencia entre la sombra Y la luz O el color que tenemos debajo Bueno de esta forma Hay que ir sombreando Así tiene más fuerza el dibujo Y no queda todo tan plano Fíjense Ahora remarco más todavía Con el negro En la boca En la parte de las cejas Que están pintadas Al costado de la frente Y en el ojo también De esta forma Va a quedar un dibujo Mucho más parecido A la foto Y lo que hago también Es con los marcadores Le paso arriba Para tratar de eliminar Toda la textura que me queda Esto también se puede hacer Con acuarela Si yo pinto con lápiz Arriba le puedo pasar Un poco de agua en el aguado Y me va a quedar Un poco más parejo Con el marcador También más oscuro Voy pasando Para reforzar un poco más Las sombras Y le agrego un poco De color acá al costado Un color medio Ocre Estirando a Piel pero crema Lo mismo con el bordó Le vuelvo a pasar Para que tenga más fuerza En el ojo lo mismo Vamos remarcando Un poco más Todo lo que son Son las pestañas El iris Las sombras Las definimos El costado también De la cara La textura de la piel Hay que insinuarla Nunca hay que Hacer un círculo Conviene hacer como Un aseo Un medio círculo Y de esa forma Más o menos Damos la textura De la piel Igual no hay que hacer En todos lados Si no va a quedar mal Va a parecer como Que la cara No sé Es un colador Entonces bueno De esa forma Tratamos de disimular Un poco la textura Siempre debajo De la pera Hay que sombrear Para generar La sensación De profundidad En el cuello Y bueno Ahora en el pelo Vamos a hacer Líneas sueltas Y curvas Primero en lo que son Las partes más oscuras Y después Bueno Sombreamos también La oreja Y tratamos De integrar el pelo Haciendo líneas más suaves Y siempre sueltas O sea que la línea suelta Es aquella que empieza Y termina suave Y no me queda tan fuerte La línea marcada De esta manera No me queda tan fuerte La línea marcada Y con lápiz verde También vamos tratando De sombrear un poco más El pelo También ayudando A un marcador Para que se integre Digamos lo más oscuro Del pelo Sobre todo acá arriba Tiene unas partes Más claras Y después hay que pasarle Por ahí se puede pasar Un amarillo Para darle un poco de luz Acá al costado lo mismo Voy sombreando Así ya me va quedando La cara Un poquito más Más definida Ven ahí arriba Ya le puse un color más claro Un verde limón Y con un verde intermedio También lo voy pasando ahí Sombreamos un poquito más Con verde acá al costado Y hacemos alguna línea Un poco más gruesa Después en el cuerpo No le voy a hacer tantos detalles Solamente marco un poco Las sombras A la camisa Y a la corbata Pero muy así por encima No quería perder mucho tiempo En eso Como el dibujo Lo voy a dejar medio La parte de abajo Lo voy a dejar como medio Inconclusa Como de continuo Lo voy a cerrar Con lápiz nomás Le doy un poco de sombra Para que no quede muy plano Y ya está Como para que tenga Otro tono nomás Bueno y acá en la frente Agregó un poco más De color piel Para que se note Que eso es Donde empieza el maquillaje Y con una lapicera blanca Lo que hago son los brillos Que siempre está bueno Hacérselo Resaltar un poco más Los brillos Así queda Como más real O igual Son exagerados Los brillos Pero Le da un buen acabado Eso al dibujo Se puede hacer Con una lapicera blanca Y con un fibrón Posca También se puede hacer Con acrílico Pero yo para ser más rápido Y tener más precisión Lo hago con la lapicera Si no el acrílico Hay que estar esperando Que se seque Y depende de qué marca Del acrílico Puede ser que quede Como más transparente O no Lo mismo Bueno Retoco un poco La sombra Para que me vaya quedando Más terminado El dibujo La sombra Que no quede El lápiz Medio desprolijo También le vuelvo a pasar Un poco más de verde Donde me faltó Y un poco de gris Bien clarito Para integrar todavía más Las sombras Y el color de la piel Que Bueno Saben que el maquillaje Es blanco Pero no llega a ser Un blanco bien puro Ya que la sombra Le da un tono Medio gris Y sombré las orejas No hay que olvidarse De eso Y bueno Lo que hago ahora Borro un poco Algunas líneas Que me quedaron Con una microfibra También Algunos pelos Más finitos Marco todavía más Donde Se me perdió Un poco Lo negro Lo oscuro Con amarillo Levanto todavía más Las luces del pelo Hasta con un turquesa También se puede levantar Las luces De todo lo que es verde Y con gris Trato de hacer Un tono medio Para integrarlo Negro Con el verde Oscuro del pelo Bueno Sigo dándoles Más luces Con la lapicera Y bueno Ya está acabado El dibujo Bueno Espero que les haya gustado Si acá está el dibujo Fíjense el tamaño Que es A4 Y pongan en los comentarios Que están les fue con el tutorial Recuerden suscribirse Para que nosotros Podamos seguir subiendo Videos de este estilo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!